El pasado viernes 4 de febrero, los consejeros elegidos en la Asamblea General del 18 de diciembre tomaron posesión de su cargo como miembros del nuevo Consejo Rector, que durante el mandato 2022-2023 tendrá la responsabilidad de dirigir la Entidad Urbanística de Conservación de Costa Ballena. Fue en una sesión celebrada en la sede de la EUC en la que además se procedió a la elección del cargo de presidente, que recayó de nuevo en la persona de Francisco José Alvarado Bonilla, que recibe por tercera vez consecutiva la confianza de los consejeros. Por otro lado, se nombró a Francisco Miguel Córdoba Moraleda como vicepresidente y a los vocales José Manuel Ojeda García, Manuel González Márquez, Luis Enrique Flores Domínguez, Mercedes Rodríguez Moreno, Antonio Jesús Ocaña Silva, María Emilia del Río y Díaz y Marta Ruiz Mirones, siendo las dos últimas las nuevas incorporaciones al equipo que forma el nuevo Consejo Rector. Además, se procedió al nombramiento del secretario de la Entidad Urbanística de Conservación, siendo de nuevo Antonio José Vidal Martín. Durante la primera sesión celebrada para iniciar esta nueva etapa, se dio curso al orden del día que incluía, además de la aceptación de los cargos y nombramientos del Consejo Rector, la lectura y aprobación del acta de la sesión del Consejo Rector, celebrada los días 7 de noviembre y 18 de diciembre de 2021. Se dio aprobación al otorgamiento de poderes, contenido y alcance de estos, y designación de los apoderados y revocación de los otorgados. El orden del día incluía, además, la aprobación del importe, periodicidad, de vengo y forma de pago de las aportaciones económicas exigibles a los miembros de la entidad, conforme a lo previsto en el artículo 45.1 de los Estatutos y el apartado de ruegos y preguntas. Los nuevos consejeros tuvieron la oportunidad de conocer, en esta primera toma de contacto, las funciones de cada órgano que compone la Asamblea y la labor que se espera que realicen desde este cargo. Todos manifestaron su interés por seguir trabajando para mantener los estándares de calidad de costa ballena, conforme a los estatutos que rigen el funcionamiento de la entidad, aportar sus conocimientos profesionales para avanzar en los principales intereses del complejo y cumplir con los objetivos marcados por la Asamblea General.